Esto es lo que le decía la vez pasada a Muni Lima en mi tweet, cuando dejas esto como si no fuera zona rígida y permites que los autos de los vecinos, de los edificios y las casas se estacionen ahí, no solamente está permitiendo que bloquee en uno de los tres carriles, que podría ser ciclovía, sino que además como esto es paradero de bus, el bus no se va a detener acá, se detiene acá para evitar que otro lo sobrepase. Así bloquea el segundo carril, la gente baja en la mitad de la pista y se pueden generar accidentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner esto como rígido, fiscalizar y convertir eso en ciclovía, son tres carriles, igual solamente se utilizan dos porque como ven siempre están bloqueando uno.